Bueno, fundamentalmente porque siempre estuvimos preocupados por el interés de las personas y de nuestra comunidad, ¿no? O sea, más allá de nuestra militancia diaria en la política, en la actividad social, en la actividad cultural, somos hombres y mujeres profundamente preocupados, ¿no? Por cómo le va a nuestra gente en nuestra provincia, ¿no? Y fundamentalmente porque tenemos toda la voluntad puesta en respetar y hacer que se respeten, ¿no? Desde el Estado, los derechos que tiene la gente, ¿no? Porque se los da a ninguna persona en particular, sino porque la Constitución lo garantiza, ¿no? En el caso particular mío hice la inscripción online, ¿no? A través del correo electrónico brindado por la legislatura provincial y allí envié la nota de postulación, los antecedentes del currículum y esa fue la forma. No tengo conocimiento. Pero seguramente la legislatura lo dará a conocer en el plazo de tres días, que es lo que establece la resolución de convocatoria, ¿no? Lo elige a propuesta de uno o varios diputados, lo elige la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco con 22 votos, ¿no? O sea que hace falta una mayoría calificada de dos tercios de la representación parlamentaria y esa selección se hace de la lista de postulantes que se presentó entre el día 2 de mayo y el 1 de junio, ¿no? Y ahí se extrae el listado y ese es el procedimiento, ¿no? Con todo un proceso de una audiencia pública que fue la novedad que se incorporó luego de la sanción de la ley y dónde pueden ir las organizaciones de la sociedad civil o personas particulares a dar su apoyo o su objeción a los postulantes. Yo creo que es una motivación esto que está pasando, ¿no? Porque la función del defensor del pueblo es un desafío muy grande para los que, vuelvo a repetirte, queremos revalorizar el ejercicio de la función pública como servicio a la comunidad, ¿no? Y hoy la comunidad necesita de todos y de todas, necesitamos funcionar como un gran equipo institucional. A mí cuando fui subsecretario y legislador, sobre todo en la parte legislativa, me tocó siempre trabajar en equipo dentro de un bloque y por fuera también articulando con otros estamentos del Estado, ¿no? Mi participación en el Consejo de Seguridad, la articulación con distintas comisiones especiales que se formaron para reformas de códigos procesales penales, del que fui autor, ¿no? Que trabajamos articuladamente con la justicia, algunas ideas de refundación del servicio policial en la provincia, también, es decir, me quedó toda una experiencia y en tiempos como estos la experiencia es muy importante, ¿no? Por supuesto. Es muy importante lo que uno pueda aquilatar para ahorrarle a la sociedad, a la comunidad, dolores, ¿no? Que a veces son inevitables, pero pueden ser disminuidos si hay experiencia, si hay voluntad, y sobre todo voluntad de trabajar en equipo y trabajar con una visión de que todos somos parte de una misma comunidad y de una misma institucionalidad. Con la misma que muchos conocen ya, ¿no? De mi paso por la Subsecretaría de Derechos Humanos y de la Legislatura Provincial. Nosotros hemos creado en su momento de la función pública una gestión abierta, de puertas abiertas, ¿no? Y fundamentalmente de presencia real, allí donde la necesidad de la gente lo requería, ¿no? Es decir, nos gusta trotar, caminar, estar con la gente, conversar, conciliar cuando hay que conciliar también, porque eso me enseñó la vida política y militante en los últimos años. Uno va cambiando también. Y fundamentalmente eso, una predisposición total de una persona que ha trabajado dentro del Estado más de 30 años ya, ¿no? Yo soy docente, gané mi cargo por concurso. La función pública fue una parte de mi vida dentro del Estado, una parte, digamos, que me dejó mucho. Y eso lo pienso volcar totalmente, en caso de ser seleccionado como defensor del pueblo, a esta nueva experiencia en este cargo.